Recuerdo a Pony, era mi chica ideal, una dulce perla blanca mexicana la cual yo amaba, pero nunca pude atener, demostrarle todo lo que le escribí en fondo del mar. Me senté hoy desflotando por el universo en busca de señal, señales de vida en circuncidación, el letro, un radiograma de amor, destellas de mil años luz. Esta es la historia de una vieja canción, la de la primera vez. Recuerdo a Pony, era mi chica ideal, una dulce perla blanca mexicana la cual yo amaba, pero nunca pude atener, demostrarle todo lo que le escribí en la espalda del sol. Salientes, rotando por el universo en busca de señal, señales de vida en circuncidación, mensajes de vida en circuncidación, mensajes de vida en circuncidación, destellas de mil años luz. Esta es la historia de una vieja canción, la de la primera vez. La historia de una vieja canción, la de la primera vez. La historia de una vieja canción, la de la primera vez.